¿Por qué esto es para facilitar la formalización de los negocios, el nacimiento, el surgimiento de nuevos negocios, de nuevas empresas, microempresas, para que haya más trabajo? A eso vamos. La simplificación no es la simplificación de los trámites por sí, sino porque estamos apuntando a que seamos atractivos a la inversión. ¿Cómo podríamos ser atractivos a la inversión si nos demoramos 180 días, 200 días para otorgar una licencia de funcionamiento? La ley Marco dice que deben ser 15 días, entonces lo que tenemos que hacer es que la ley Marco se cumpla. Pero para eso hay que simplificar los procesos y sobre todo hacer que haya una decisión política de las autoridades municipales para que exigir el cumplimiento también. ¿Y ustedes ya tienen el software o la metodología para simplificar, para hacer la reingeniería? Ya se tiene la ingeniería de procesos trabajada y también un software que ha sido trabajado en software libre, es un paquete informático que es software libre para poder otorgar las licencias de funcionamiento. Esto lo ha trabajado la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, la ONGI, que también funciona en PCM. ¿Hay una Oficina Nacional de Gobierno Electrónico? Nacional de Gobierno Electrónico, sí. ¿Es una novedad? Sí, sí, ONGI es la que tiene a su cargo, entonces tenemos que articular también dentro de PCM y además esta Oficina de Gobierno Electrónico ya tiene en funcionamiento el servicio de constitución de empresa en línea en 72 horas, eso lo tiene desde el año pasado, ¿no? Y en verdad con esto se está agilizando por convenio con el colegio de notarios. De acuerdo. Yo creo que estamos avanzando. Estamos avanzando, pero ¿prende dice usted que van a replicar todas las municipalidades de Lima? ¿Van a estar con este asunto? Hemos mandado cartas a todas las municipalidades de Lima que no están en Tramifácil y ya empezaron a llegar, por ejemplo, la municipalidad de Lince, la municipalidad de Santanita, ya nos han mandado las cartas el alcalde y el gerente municipal comprometiéndose a ser parte de Tramifácil. Y por ejemplo, capitales de provincias. También nos ha llegado, por ejemplo, de Coronel Portillo, nos ha llegado de Andahuaylas, o sea, lo que necesitamos es que haya un compromiso de los alcaldes. Porque, claro, si la alcaldía provincial se compra el asunto y ejecuta esta metodología, en fin, esta simplificación radical de trámites, ella puede irradiar, me imagino, a las distritales. Efectivamente. Esa es la cosa, porque si no, no se va a poder hacer todo desde la Secretaría de Usted. Eso es lo importante, digamos que, por ejemplo, Tramifácil ha entrado en 44 municipios que están ubicados en las 12 regiones más importantes del país, donde justamente acumulan, ellos representan el 70% del PBI nacional. Está Arequipa, Pibra, Lambayeque, Trujillo, Chimbote, Ancash, Huaraz. O sea, yo creo que Puno está también. Creo que justamente podemos, a través de estas municipalidades y otras provinciales que lleguemos, podremos irradiar mejor. Ya, muy bien. Bueno, entonces estamos avanzando en alguna medida en este asunto. Usted me decía que en el caso de los ministerios, ellos también ya han simplificado. Sí, están simplificando, han simplificado realmente. Yo creo que ha habido un esfuerzo muy importante, tanto de los ministerios como de los organismos públicos. Hoy día, justamente, señor Altavos, en la mañana hemos tenido una jornada muy interesante de difusión de las buenas prácticas gubernamentales, en simplificación de trámites, pero sobre todo en mejorar la calidad de la gestión pública. A veces no es noticia, es noticia que actúe mal un funcionario público o que haya negligencia, pero lamentablemente no es noticia que hayan buenas prácticas. Mire, COFIDE, por ejemplo, tiene una excelente experiencia en lo que es la capacitación y asistencia financiera y planes de negocios para micro y pequeños empresarios. Es un excelente programa a través de sus centros, que son móviles. El exportafácil, que es también una articulación de PROMPERÚ con SUNAT y SERPOST, para que los pequeños y microempresarios puedan exportar a través del servicio de correos. Bueno, se había ofrecido una ventanilla única para el comercio exterior y eso no se ha podido hacer. Bueno, pero se está trabajando exportafácil y mire, no me corresponde a mí porque ellos van a anunciar pronto algo muy importante para los micro y pequeños empresarios, exportafácil, todo el grupo exportafácil. Yo creo que va a ser una buenísima novedad. ¿Ah, sí? ¿Estos centros que usted mencionaba? El exportafácil y cómo está beneficiando a los micro y pequeños empresarios. Pero, ¿y estos centros de mejor atención al ciudadano para las MIPES? Ah, este es un proyecto muy importante que lo anunció el primer ministro, el doctor Velázquez, en su discurso de investidura en el Congreso, cuando asumió el cargo. Y ya estamos caminando, yo creo que en el primer trimestre del 2010, ya tendremos en funcionamiento el primer MAC-MIPE itinerante. Es mejor atención al ciudadano de micro y pequeña empresa. Ahí también es una articulación de diferentes instituciones que ya han simplificado sus procesos y que tienen la oportunidad justamente en una ventanilla única, ¿no? Primero itinerante y luego fija, que van a poder desarrollar la atención para formalizar empresas. Usted mencionaba el asunto de las buenas prácticas. La ONG Ciudadanos al Día hace estos concursos todos los años de las buenas prácticas. Así es. Identifican una gran cantidad de buenas prácticas en el Estado, pero el problema es cómo hacer para difundir esas buenas prácticas, para generalizarlas. Justamente hoy día, por eso le decía, hemos congregado en el auditorio de la Biblioteca Nacional a funcionarios del sector público, hemos invitado a las empresas privadas, a diferentes gremios profesionales y todo, con el objeto de que aprecien. Y mire, qué increíble. Muchos me decían, pero nosotros no conocíamos, por ejemplo, que Cofide daba asesoramiento financiero, o no conocíamos el esportafácil, o no sabíamos que, por ejemplo, había esta alerta registral de la SUNARP, o todas las experiencias que están desarrollando todas estas entidades. Yo creo, con mucho entusiasmo, señor Altaus, que estamos avanzando en esta línea. Muy bien, pues, los felicito. Ojalá que efectivamente esto sea así. Tenemos algunos indicios de que efectivamente hay progresos más o menos importantes. El asunto es cómo avanzar y difundir más estas buenas prácticas. Nilda, muchas gracias por su participación. Gracias a Dios, señor Altaus. Muy gentil. Nilda Rojas, entonces secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con un informe de Renzo Macei, quien viajó a Tocachi para ver los progresos, cómo efectivamente una región puede haber cambiado luego de una exitosa estrategia contra el narcotráfico y un desarrollo alternativo eficiente. Regresamos. 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 Regresamos.